No sé si esas son las típicas chuletas que voy a usar hoy. Vale, pero ese también lo tengo aquí, tengo un montón de tela, me voy a colgar esto con la sigla, y no lo tengo encima, haciendo tres besitos, recto, correcto, vengo. No tengo muy claro si lo vamos a usar. Y esto... ¿Qué hace mi gato? Que se ha venido aquí a apoyar. Vale. No sé si ahora está saliendo publicidad o no, espero que no, si ha salido publicidad ya lo siento, no compre. Bueno, si le interesa sí, claro, obviamente no, pero... Pero sí, sí lo curé. Eh... A ver, voy a ver qué tengo que tener esto abierto aquí. Eh... Supongo que sí. Vale. Venga. Eh... Esperamos un minutillo más si viene alguien, si no, pues... Pues tiramos. Y vamos a ver el... Increíble mundo del B. Es maquetación increíble. Es como... Chupi. La maravilla. Esto es como... ¿Qué tal? ¿Qué sueño? A ver. Eh... Yo no tenía por aquí un... ¿Aquí? Sí. He quitado ya, he quitado ya la... La música. Se me ha... Se me ha debido mover la... La cámara. Que no estoy en contra... No estoy en contra de que... De que se mueva. Solo... Es solo que... Que funcionaba bien hace un momento. Y... Y ahora no... No le está... No le está... No le está molando del todo, ¿no? Esto no tiene un rollaque... El que le dice... Filtro de recorte o algún rollaco así... En propiedad. Vale, pues... O sea... No me voy a poner a arreglarlo ahora. O sea... Eh... ¿Por qué te ha movido? ¿Por qué me odias? ¿Qué tal? Me da... Me da un poco de rabia porque hace... Escaso cinco minutos... Eh... Se veía... Se veía bien. Pero bueno... Hoy tenemos banda... Hoy tenemos banda negra... Otro es mañana. No lo tendremos. De rabia. Vale. Vamos a ver hoy... Eh... Con banda negra o sin banda negra. La banda negra es... Esta. Pues vamos a ver el... El... El fantástico mundo del mail. Del mail. Al final... Hacéis mail siempre un problema y... 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 Siempre te... Te pillan en el momento que no es... Y luego como los pruebo... Y no ha salido bien... Y todo el mundo entiende... Todo el mundo de... De cierto nivel para arriba, ¿no? Eh... Tu jefe, tu cliente... Tu... Tu lo que sea. Que... Que... Que es una cosa que... Que viene incluida en el pago del proyecto... Que... Que... Que es muy fácil... Que solo es un mail... Y luego no sale bien... Y luego la gente se cabrea... Bueno... Entonces... Vamos a hacer una... Quería... Quería hacer una... Una pequeña serie... Donde... Donde viésemos... Cómo se hace un mail... Cómo se hace un mail... Cuáles son los problemas... Vamos a intentar solucionarlo... Cuando alguien diga... No, no... Pero es que el mail tiene que ser responsive... Es que me estás contando... Y... Y... Y a tirarlo un poco para adelante... Y... Y poder tener... Como la información un poco más... Más contenida en algún sitio... ¿No? El... Llevo maquetando desde hace un poco... Un porrón de... Un porrón de... Un porrón de año... Y... Y... Y al final... Pues es una cosa que pasa... ¿No? Hay que hacer un proyecto... Hay que hacer un mail... Y como... Ya está... La liamos... Y... Y siempre he ido... Pues como... Escribiéndome mi guía... Mi historia... Y... Y en ese proyecto la tenía por aquí... En ese proyecto la tenía por allí... Y... Y... Y bueno... Quería poner una especie de última guía... Porque el... El mail parece que no cambia... Pero... Pero sí que cambia... Entonces me echo... Un... A ver dónde está esto... Aquí... No, este no... Este... Este... Esta es la web del proyecto... Aquí voy dejando... Eh... Un poco más grande... Un poco más grande... Que se vea... O no... Vale... Aquí voy dejando... Los... Los... Vídeos... Y... Y... Si... Alguien quiere proponer algo... Preguntar algo... Aquí tiene... Aquí tiene un botón... Crea la ISU... O me inscribe al mail... O por Twitter... O lo que sea... Eh... Aquí está el enlace a... 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 Al código... A... Al canal este... Y a una lista de... De YouTube donde... Dónde está... Dónde están todos los vídeos... Entonces... Yo me echo... Una guía... Voy a quitar esto... Me echo una guía... Aquí parece pequeño... Pero tiene... 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 Tiene tela de... O sea... Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay... De... De dónde... En serio... De nada... Eh... Bueno... Esto yo creo que lo puedo traducir... Y esta también lo puedo traducir... Entonces... Vamos a ir viendo... Vamos a ir viendo... Poco a poco... Eh... El maravilloso mundo... Del email... O sea... Si supiese más cosas de edición de vídeo... Puedo pondría email... Y pasaría por pantalla alguna... O algún... No... No va a pasar... No lo esperéis... ¿Qué pasa con el email? Normalmente... Eh... Pues todos los que maquetamos... Pues... Estamos ahí con nuestra cosita... Ya sabemos hacer por nuestra página... Hacemos nuestros proyectos... Nuestro... Nuestro... Eh... Nuestras pequeñas aplicaciones... Bueno... Y llega un momento en el que hay que mandar un mail... Hay que mandar un mail por... Por las razones más peregrinas... Porque el usuario... Porque le tienes que dar la bienvenida al usuario... Porque... Le tienes que recordar la clave... Porque... Tienes que hacer... Un poco de... De mal... Y quiere robarle las cuentas... Eso no lo hagáis... Porque... Porque se ha dejado... Eh... Todos los productos en... En la... En la compra... Y ve que ese tío no compra... Y se lo tienes que recordar... Porque es que... El... El millonario no vale espacio gratis... Tienes que hacerlo de alguna manera... Y lo hacen de esa manera... Eh... Porque participa en una... En una... En un... En el típico juego... Sorteo... Lo que sea... Y te mandan tu código... Por millones de cosas... Pero el mail sigue estando ahí... Ah... No es una cosa de la que hayamos podido escapar... No es una cosa de la que vayamos a escapar... Eh... Rápidamente... El problema es que... Eh... Mientras que... La web ha ido evolucionando... El mail... Se ha ido manteniendo... ¿No? Es como... Como si tuvieses que... Que maquetar... Hace 15 años... Sin... Sin más... No... No puede utilizar casi nada... Todo un problema... Entonces cuando alguien llega de nueva... Sobre todo alguien que... Que no haya estado maquetando mail... Y se tiene que enfrentar a... A un mail... Nada de lo que hace funciona... Eh... Si tú utilizas... Todo... Todo tu saber maquetil... En tu mail... Pues no va... No va... No va a funcionar la mayoría de las cosas... Eh... Los textos salen mal... Salen coloreados... No coge la fuente... Y esto es como un pozo negro de... De... De oscuridad y... Y santería... Pero igual, ¿no? Si... A veces no sabes si... Si cuando termina el mail y funciona... Pues le ha... Sin saber... Le ha vendido tu alma a alguien... Porque eso no es normal... Aparte... En paralelo... Para... Para... Para este... Para este escenario de terror... Tenemos que el mail no se considera... O generalmente no se considera... Como un proyecto... Con la misma entidad que tendría... Una landing... Una landing... Tú tienes que hacer pruebas... Y aún así... Generalmente te... Te las van a pedir como... Con muy poco tiempo... Porque... Es algo para cubrir expediente... A veces... Pero el mail sí que es para cubrir expediente... El mail es... Bueno... Tenemos este proyecto... No sé qué... Y habrá mail, ¿no? Sí, sí, sí... Y ahí van... Y ahí van los mails... Cuando luego te piden que hagan el mail... El mail suele ser para ayer... Como una cosa menor... Que no tiene ningún problema... Entonces... Generalmente cuando maquetamos mail... Vamos a la aventura... Tu maquetas el mail... Haces lo mejor que puedes... No se le... No se le puede pedir... Más a nadie... Y luego que salga... Que salga como sea... Hay... Un mogollón de clientes de correo... Que se comportan de diferente manera... Que... Que muestran las cosas... Cada uno como le viene dando en gana... Cosas que no funcionan... Y... 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 Y hay de todo... Entonces tú mandas tu mail... No sabes cómo va a salir... No solo hay... No solo hay mogollón de clientes de correo... Para recibir el mail... Tanto aplicaciones como... Como por web... Sino que además... Hay diferentes tipos de envíos... Lo más peregrino, ¿no? Tiene un... Algo como más estándar y hecho... Y luego tienes... Tienes cosas como muy manuales... De... Ay, mira... Se ha colado un... Un bot de estos... Luego lo quito... Maldito bot... Eh... Luego tiene... No solo... No solo clientes... Sino sistemas de envío... Pues... Lo envía... Mandándole una API... Lo envía... No sé qué... No sé qué aplicación... Si no tiene otra... Tiene algo que se ha hecho alguien a medida... Ahí hay... Ahí hay... Ahí hay mogollón de vida... Y mucha no... No te la cree... A veces... En proyectos... Con más envergadura... Te encuentras con que... No, no... Tengo un sistema que me he programado yo mismo... Que manda el mail... Y como... Si está muy bien... Pero... Pero ahí hay... Ahí hay mogollón de espacio... Para... Para el desastre... Para el horror... Y para la locura... Me acuerdo... En un sitio que teníamos... Un sistema de envío... Que cada... Cuatro mil... Noventa y cuatro... Cuatro mil... Noventa y cinco caracteres... Te metía un enter... Si te pillaba en mitad de un párrafo... Pues no pasa nada... ¿Te pillaba en mitad de una etiqueta? Buena suerte en la vida... Y... Y esas cosas funcionan así... Siguen... Estando en mogollón de empresas... En mogollón de sitios... Entonces no hay como un sistema estándar... Que ahora... Ay... Es que en Safari no se ve el borde de radio bien... Eso es una... Una broma... Una broma... Una broma del destino... En el mail es donde está el... 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 El meollo fuerte... Entonces... Normalmente no hay muchísima preparación... Normalmente no se sabe dónde buscar información... Porque muchas veces te toca... Te toca... Pues... Pues buscar dónde puedas... Un poco... Y... Y no hay tampoco... No hay tampoco espacio para... Para formación... Hay veces que la empresa tiene a Paquito que sabe que... O Paquita, ¿no? Que sabe que ha hecho más mail... Y te puede orientar... Alguien que ha comprado unas plantillas... Alguien que está... Con las plantillas tenés muchísimo cuidado... Porque hay plantillas que venden el oro y el moro... Tú te las descargas... Pero luego las pasas por un... Por una batería de prueba... Y... Y ahí hay un poco de todo... Entonces... Generalmente con el mail lo que pasa es que no hay... No hay espacio... No hay espacio para... Para verlo... En... 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 Muchas veces voy a decir... Esto no se puede hacer... Así como disclaimer, ¿no? Y no es que... No es que no se puede hacer... Es que no se puede hacer para todas... Para todas las opciones... Si... Si tú quieres, por ejemplo... Tener... El típico giro que tienes en... En cualquier... En cualquier landing... O... Con una imagen de fondo... Con su texto y tal... Poder hacerlo lo puede hacer... Pero no para todos los... Los clientes de correo... En muchos no se va a ver... Y en otros sí... Y de primera no lo sabe... No lo sabe del todo... Luego... Se dice que el mail no cambia... Pero el mail cambia muchísimo... Lo que pasa es que cambia a su manera... El tipo de maquetación... Realmente no cambia tanto... Pero... Por ejemplo... Durante un tiempo... Microsoft quitó el margin... De sus clientes... Con lo cual el margin no lo podíamos usar... Y en los foros de... De Litmus... Venía un tipo que decía... Si pone el margin con mayúscula... Con la M mayúscula... Sí que funciona... Y durante un tiempo estuvimos poniendo margin... Con la M mayúscula... Porque en Outlook no había manera de que lo cogiese... El otro día haciendo pruebas... Parece ser que sí que... Que sí que lo... Va bien en Gmail, por ejemplo... Pues eso va a pasar... Va a haber cosas que puede hacer... Poder hacer... Va a poder hacer casi todo... Pero... No para todos los clientes... ¿Vale? Entonces... Proyectos de mail hay como dos tipos... ¿No? Yo lo hago... Como estoy haciendo esto yo... Pues yo elijo... Yo elijo la... La estructura... El habitual... Que es un poco sabréis de quien pueda... Y subísemos justicia en el mundo... El habitual es... De repente estás en tu trabajo... Tienes que hacer un mail... Posiblemente en el proyecto haya mails antiguos... Aquello se lanza... Y con suerte... Si tenemos mucha suerte... Alguien protestará porque algo se ve mal... Si no... Posiblemente haya cosas que se estén viendo mal todo el tiempo... Y no... Y no molesten... Cuanto más complejo visual... Cuanto más complejo visualmente sea el mail... Más fácil hay... Más fácil es que falle algo... Todos estamos acostumbrados a recibir mail todos los días... Y... Creo que tenemos un poco interiorizado el... Que hay cosas que fallan... O que no se ven bien... Y nos apañamos y ya está... Cuando mañana resulta que... Que en tu oficina... El cliente está por allí... Y quiere ver un mail... Y se lo enseña... Y se ve mal... Pues le importa... Le importa un poco más de la cuenta... Y aún así... No se destina el recurso... Un proyecto habitual de mail... Oye, hay que hacerme un mail... Se hace el mail... Se manda... Y a la alegría... Habiendo sido... Bueno, siendo todavía freelance... Hace un borrón de años... Es muy normal... Estos proyectos están súper mal pagados... ¿No? Una empresa no quiere hacer mail... No puede... No le da tiempo... Y pilla un freelance... Oye, ¿qué hay que hacer unos mails? Y el precio que pagan es... Ridículo... Pero ridículo... Ridículo con la hora... Y luego... Tú se lo dices... ¿No? Si no hay... Si no hay tiempo para pruebas... Yo no te puedo asegurar que esto va a estar bien... ¿Qué necesitaríamos para saber esas pruebas? Pues necesitaríamos... Saber qué cliente se usa... Mucha analítica... Y mucha... Puñetica... Pero luego esa información... La tiene pero no la sabe nadie... Si no sabemos a qué clientes van... No podemos... No podemos apañar el mail... Oye, mira... Es que mis clientes todos utilizan Gmail... Bueno, pues Gmail tiene estas cosas... Que no... Que esta, esta y esta no se pueden hacer... Y esta, esta y esta no son un problema... Pero se va a ver de esta manera... Pues voy a utilizar este otro cliente... Vale, pues el otro cliente... El redondeado de bordes por defecto... No lo... No lo acepta... Y eso puede ser más o menos un problema... Un proyecto habitual... O sea, un mail habitual de los que te salen en el día a día... Pues te lo tendrás que terminar... En un par de días... Dependiendo de lo que sea... A veces... A veces bastante más... O sea, que igual tiene... Mira, pues hemos hecho el diseño de... De todos los mails de esta aplicación... Y hay que maquetarlo... Y tú coges y te pones a maquetar los mails... Pero a lo mejor no tienes... No tienes ese tiempo para preparar... Qué cosas hacer y qué cosas no hacer... Si hubiese justicia en el mundo... Antes de empezar a hacer un mail... Sabríamos... A qué clientes vas... Habríamos hecho algún tipo... Algunos tipos de pruebas... Para ver qué cosas podemos hacer... Y qué cosas no podemos hacer... Y cuando ya lo tengamos maquetado... Tendríamos un sistema para hacer envío... Y ir probando y probando... En diferentes clientes... Oye, mira... Pues ahora con lo del modo oscuro... Pues con modo oscuro... Oye, es que me ha quitado... Resulta que tengo el logo blanco... Y el fondo negro... Pero cuando... Cuando pones el modo oscuro... Cogí y me lo cambia... Y me sale el fondo blanco... Y... Y el logo blanco... Pues ya... No es exactamente así... Pero en uno sí que me acaba de pasar... Y es como súper divertido... O sea, no es súper divertido... Entonces tú necesitas hacer estas pruebas... Estas pruebas son... Son bastante laboriosas... Tú tienes... Generalmente cuando maquetas el mail... Generas mogollón de código... Y... Y luego tocar cualquier cosilla... Es un rollo... Y además los estilos los tiene en línea... Y una cosa como muy... Como muy agresiva... Y cuando quieres hacer un cambio... Tienes que ir con cuidado a ver... Si he cambiado aquí... Si no he cambiado allí... Entonces no puedes cambiar 15 cosas... Mandarlas... Y luego que te salgan diferentes resultados... En... En 8... En 8 clientes diferentes... Tendrías que hacer pruebas como muy controladas de... Voy a probar... Voy a cambiar esto... Vale, ya lo tengo corregido... Ahora voy a cambiar esto... Venga... Y todo eso es... Cambio el HTML... Vuelvo a hacer un envío... Y lo... Espero a que lleguen los resultados... Han llegado los resultados... Son oracas... Claro... Totalmente... A grandes problemas... Grandes soluciones... Por lo menos... El modo texto tiene lo bueno... De que funciona bien... Ya está... Fin de... Fin de... De la... Tiene... Todas las ventajas... Que es que funciona bien... Sí o sí... Y... Y... Tiene ninguna desventaja... ¿No lo puedes poner bonito? Bueno... Que es más bonito que una cosa que funcione bien... ¿No? Eh... Mira abajo porque tengo el chat aquí abajo... No... Tengo el chat aquí abajo... Y las chuletas también están aquí abajo... Tengo... Chuleta aquí... Chuleta aquí... Y... Y una... Y una libreta con... Con chuletas... Solo un infierno... Luego no es tan... Luego no es tan difícil... Solo... Solo tienes que... Que haber tenido tiempo para... Para... Para probar cosas... Y... Y tener claro... Tener claro... Qué tipo de maquetación... Qué tipo de planificación necesitas... En el mail... Igual que... Igual que pasa con... Con... Con web... Con web... Con aplicaciones... Igual que pasa con todo... Si tú quieres hacer algo bien... Tienes que planificar... Sin más, en el mail esta planificación es como súper importante, sobre todo en diseño. La parte de planificación no tiene criaturas. Si el diseñador, siempre digo el diseñador, si la diseñadora no sabe qué cosas puede y no puede hacer, pues se va a venir súper arriba, va a hacer un locorón más bonito que bonito, con sus degradados, con sus fondos, con su no sé qué, y luego nada de eso lo va a poder hacer. O cuando lo intente hacer, va a quedar mal. Que no sabes qué es peor, ¿no? Si decís, oye, esto no lo podríamos hacer, o esto es una locura. Hay cosas que para probarla y ver que van a funcionar bien, te van a llevar ahora infinitas. No, he hecho aquí una locura de tres columnas que luego se juntan en dos y luego se juntan en una. Mátame ya y acabamos. Que es mucho más fácil. Y la parte de mail he metido, aunque esté hablando de maquetación, sobre todo he metido una parte de diseño. ¿Por qué? Porque es súper importante. Si mañana tengo un proyecto y tengo que hacer unos mails y no he planificado tiempo, no le voy a dedicar esfuerzo, pues entonces el diseño tiene que ir en ese sentido. De nada me sirve que el diseñador se tire allí, o la diseñadora, se tire allí 500 horas, tiki, 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 haciendo una locura gráfica visual más bonita que bonita. Si luego la mitad de las cosas no se pueden hacer. Generalmente en los proyectos habituales de mail pasa que el equipo de diseño no tiene muy claro qué puede hacer. El equipo de maquetación no tiene muy claro lo que puede hacer. Claro, es que es súper importante. Y vuelvo al disclaimer de antes. Las cosas que no se pueden no es que no se puedan. Es como todo. A lo mejor no se puede si quiero que funcione en este cliente de correo y en este cliente de correo. Pero si solo voy a uno, pues puedo adaptarme mal. ¿Que quiero cubrir varios clientes de correo? Pues entonces tendrás más cosas que igual no puede hacer o no debe hacer. Claro, no sé si estoy hablando del... Estoy hablando del mensaje del mail. Del cliente también, también luego... Del cliente lo puedo hablar también. El mail tiene varias partes, igual que un proyecto web. Yo tengo la página que he hecho y luego está el navegador donde se presenta, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Solo que el navegador de repente juega con una... Si es un webmail, juega con una regla diferente y el cliente de mail juega con otra regla diferente. Y aparte de todo eso, para mejorar, porque todo esto es para mejorar siempre, resulta que ahora estamos en el futuro de 2022, pero hay empresas que siguen utilizando clientes del año latano. Hay gente que tiene en su pequeña empresa o en su casa un ordenador muy modesto, con un cliente que le instalaron cuando... Aquí hay mucha vida, ¿no? Si tú quieres hacer algo bien, tienes que dedicarle tiempo y tener en cuenta tanto el mensaje, no el mensaje lo que yo quiero comunicar, sino lo que es el mail y el... ¿Y a dónde va dirigido? Uno, de hecho, es los clientes de mail. Si de repente, oye, pues mi usuario utiliza en todo Outlook no sé qué... Pues no pasa nada. Pero a lo mejor te encuentras con que utiliza en Outlook 2013. ¿Por qué? Pues porque... Porque mucha gente no se ha actualizado, no vive en el futuro. El futuro es como de aquí a aquí, y hay mucha gente que vive... Como de aquí a aquí, hay mucha gente que vive en el principio, y hay gente que está por aquí y gente por la repartida. Entonces, la planificación es súper importante, como que han dicho en el chat, saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Claro. Pero todas esas cosas hay que hacerlas. Es decir, dependiendo del sistema que use, tienes que prepararlo o no. Por ejemplo, yo estoy utilizando, me invento un MailChimp, ¿no? Y tengo la opción gratuita, y el MailChimp ya te genera la versión web, y te pone el enlace y tal. Pero muchas veces estoy utilizando un sistema de andar por casa, y tengo que hacer el email de respaldo, y tengo que usar el email de respaldo y subirlo a un servidor, y buscar la URL y ponerlo en el mail antes de enviarlo. Entonces, sí que muchas veces tienes la versión de... Pues mira, pues esto... Aquí tienes la opción para verlo en web, pero que eso hay que hacerlo. Bueno, si no se hace, no siempre tiene por qué salir. Depende del sistema que utilices, esa opción la tienes o la tienes que poner. La tienes que poner más o menos. Dicho esto, vamos a ver algunas cosillas de diseño. He puesto aquí unas poquitas, porque... Pero aquí hay tela. Una es lo alto fijo. Cuando estamos diseñando, siempre estamos dibujando. Y tenemos alto fijo. Esta parte, a lo mejor de alto fijo, iría más en maquetación. Pero si cuando estamos diseñando, hacemos una estructura más o menos compleja y necesitamos que haya elementos que tengan ciertos altos, eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema porque alguien va a tener la fuente más grande. Porque alguien va a tener no la fuente que tú has puesto, sino una alternativa. Y entonces, siempre que diseñemos, deberíamos diseñar para que el alto mandase el contenido. Si estás haciendo un mail y estás haciendo una locura de caja con una cuadrícula y no sé qué, estás perdiendo el tiempo. No lo hagas. Busca una solución en la que haya cierta flexibilidad. Porque si no, te va a explotar luego en la cara. Y si no se lo comunica al equipo de desarrollo, posiblemente cojan esos 400 que has puesto de alto, lo pongan 400 y luego eso sea otro tamaño. Desde siempre se han hecho los mails de 600 de ancho. Cuando yo empecé a maquinar, en Microsoft teníamos una guía que era la que Microsoft España mandaba a los proveedores para eso. Y ahí venía 600 de ancho. Y eso es una cosa que llevamos arrastrando desde hace la tira de tiempo. Cuando teníamos monitores de 800 por 600 de 1024, ahora tenemos monitores curvos de 38 pulgadas que hacen que tu gato no quepa en la mesa y seguimos con los 600 de ancho. Esto no es una... Esta es la típica cosa que vamos arrastrando de normal. Igual no tiene sentido hacer un mail locura. Más que nada porque realmente es un producto menor. Y no se le va... Si tú quieres hacer algo bien de contenido... No creo. No creo. Además dependerá también de los clientes porque los clientes ocupan... O sea, la interfaz del cliente de correo también ocupa espacio. Y es posible que esto sea una cosa que hemos arrastrado. Si tú quieres hacer un mail de 800, lo puedes hacer. Si tú quieres hacer un mail de 599, pues lo puedes hacer. Yo lo haría de 598, pero poder hacerlo, puedes hacer. Y puedes hacer incluso un mail... Puedes hacer incluso un mail líquido, ¿no? Que se adapte al ancho y a correr. Lo que sí tenemos es... Porque generalmente todo el mundo lo tiene. Si no, no tendríamos los avisos de Kuki, esos horribles que tenemos en todos sitios. Claro. Lo que sí tenemos es... Estadísticas de los clientes de correo que se están usando. Estadísticas de los tamaños de pantalla de la gente. Todas esas cosas las tenemos. Ahora después... Si no tengo la cuenta de Gmail ahí muy mal, vemos alguna cosilla un poco para... Para matizar esto que estoy diciendo. Pero ese ancho, que muchas veces lo dicen... ¿Cuánto tiene que tener un ancho un mail? 600. O sea... Tranquilidad. Igual en un mail... No tiene mucho sentido hacer demasiado esfuerzo. Si necesitas una locura gráfica o necesitas un montón de contenido, a lo mejor lo que tú necesitas es una landing. Y ahí ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero el mail es como una cosa más inmediata, además, que se consume y ya no tiene valor. ¿Te ha llegado el mail para resetear la contraseña? Te olvidas de ese mail, posiblemente lo borres, posiblemente ni siquiera te moleste en borrarlo. Entonces, tanto el responsive como lo que quiera invertir en ese mail, pues tiene que ser un poco de acuerdo a eso. Ha salido el nuevo disco de... No sé qué, durante mucho tiempo estuve trabajando en una agencia de publicidad y todo el mail que llegaban de Alejandro del disco. De Alejandro de San, de David Ibar, Nancy Rubia, no sé qué. Aquí, con estas manitas. ¿Cuánto esfuerzo había que hacer en eso? También era otro tiempo y se hacían cosas como mucho más chavacanas. Chavacanas de... Espartanos. No chavacanas, sí. Pero espartanos. Ahí poníamos una imagen a Tochón y a correr. Y ahí no había responsive ni historias. Pero que no tenía sentido echar muchísimas más horas de la cuenta. Si ahora quiero hacer un mail responsive, que ya lo veremos más adelante, tener 200 media queries para cuando aquí se rompe. Eso no tiene sentido. Seguramente lo que tenga más sentido sea versión escritorio y una versión de móvil un poco más líquida, que se ajuste al ancho de pantalla. Y ahí cubrimos desde 320 hasta 600. Y a partir de 600, tienen la 600 o el número que hayamos decidido. Pero con un par de cortes tenemos más. O sea, con un corte tenemos de sobra. Y muchísima gente, eso también depende de la métrica, tienes que ver si la gente consume tu mail en escritorio o en móvil. Porque así vas a preparar las cosas mejor. Y en el diseño aquí no está apuntado, pero una cosa que tienes que saber es que esto quién lo va a consumir. Porque si se va a consumir en diseño, te hago el mail de diseño, y luego, de móvil, perdón, te diseño el mail en móvil, y luego ya te hago el otro como un ajuste o como una mejor. Y si alguien lo ve en un navegador, pues porque no todos somos jóvenes, pues perfecto. Luego, cuando hacemos diseño de una web, de una aplicación, generalmente cogemos el ancho del navegador, el ancho del navegador es nuestro para hacer lo que queramos. Y el navegador suele ir a sangre en el dispositivo. Aquí yo no lo tengo a sangre, pues la ventana no. Incluso si abro el navegador, pues yo le dejo aquí un huequecito, pero bueno, pero que hay gente que navega así, a pantalla completa. Pero lo normal es que sí que consumamos todo ese espacio. La interfaz del cliente consume espacio. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Si hago un mail que va a fuego a 320, cuando alguien lo vea en un mail modesto, va a tener 320, pero va a tener un poquito de la interfaz del cliente. A lo mejor tiene 20 pages por cada lado o menos. Y ya no tiene los 320 disponibles para ti, te sale scroll. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando diseñamos, pues normalmente quien está a los mandos suele tener un móvil menos modesto. Un poco más tocha. Y entonces no se acuerda de que todavía hay gente que tiene un móvil más de andar por casa y le ha hecho un diseño partiendo de 375 o de 414 y esa persona tiene 320 y le sale un scroll y se le ve que eso no es culpa del usuario. Es culpa nuestra. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y otro punto es la fuente de las fuentes que usamos. Estoy en mi proyecto y utilizamos la DIN, no sé qué, que cuesta una pasta y la usamos en toda la web. Y cuando hacemos el diseño, pues vamos y metemos la DIN. Vale. Aquí volvemos un poco al disclaimer de antes. ¿Se pueden utilizar fuentes que no sean de sistema, fuentes custom en tu mail? Se puede. ¿Va a funcionar en todos los mails? Ni de lejos. Ahí es posible que a lo mejor, el otro día lo estoy mirando pero no lo tengo muy claro, todavía lo tengo que mirar. Eso ya lo veremos. Todo esto, todo lo de hoy un poco de introducción. Esto lo iremos viendo más adelante. Si el Thunderbird, por ejemplo, no utiliza, no puede meter la Pacifico que está en Google Fonts, pues no pasa nada. Pero si Gmail no acepta fuentes que no sean de sistema, tenemos un problema muy tocho. Por poner un ejemplo, no digo que no lo haga, simplemente que dependiendo del cliente y lo que pase. Entonces, ¿cómo hacemos esto? cuando maquetamos es súper fácil. Nosotros decimos quiero la DIN, que es la de mi cliente y luego le pongo un par de alternativas. Una alternativa que sea fuente de sistema y la que tenga por defecto el usuario. Pero esos diseños hay que probarlos con esas fuentes porque yo ahora meto un titular súper bonito con la DIN. Estoy utilizando la DIN Condense no sé qué. Y pongo el titular y queda un diseño perfecto, brutalista, todo guay. Cuando llega el cliente no utiliza fuentes custom, pone la verdana, que es un poco así como manchota y de repente el texto se te viene abajo, se te ha ido a dos líneas y no queda como tú querías. El cliente lo ve y dice Dios mío, qué horror que acaba de pasar. Hay listas por ahí, yo tengo una lista aquí en una de las chuletas. Hay listas por ahí de fuentes de sistema. Las fuentes de sistema son las fuentes que vienen en todos los ordenadores sí o sí. No, pero es que yo tengo la hermética. Cuando te instala Word, pagando o no pagando, cuando te instala Office, cuando te instala la suite de Adobe, cuando te instala una serie de cosas, te instalan un montón de fuentes para que tengáis un poco de lo que viene siendo vidilla, ¿no? Pero esas fuentes no las tiene todo el mundo. Hay una fuente que sí tiene todo el mundo y luego están el resto. Entonces, siempre que podamos, deberíamos probar en las dos alternativas. Esa es la parte de diseño. Las fuentes básicas que están en todo ordenador son las de palo seco, son la Arial Latahoma, la Trebuchet y la Verdana. Y las de serie, la Courier, la Georgia, la Palatino y la Tiny Roman. Esas deben estar en todos los ordenadores. Mirador sería que no estuviese. Aparte, tenemos la Sanserie y la Serif, que son las que tenga el usuario por defecto. Ahí también hay que verlo con cuidado. Que de repente llega, es que en un proyecto, por cosas de la vida que no quiero entrar, el cliente se lo miró en el ordenador de, no sé si era su nieta, alguien que había personalizado todo su equipo con un look and feel de Hello Kitty. Y tenía las fuentes más bonitas, los morados más estupendos y se veía todo el mail que habíamos hecho, se veía lo que venía siendo mal. Esas cosas pasan. Si el usuario ha cambiado eso, normalmente el usuario no lo cambia, pero si lo ha cambiado, sea como sea, hay que probarlo, hay que probarlo en la fuente que queramos, en una alternativa que tiene que tener y la de por defecto. Más o menos. A ver, así. Está siendo muy rollo, sí. Es que esta parte tampoco es súper emocionante, ¿no? Tampoco estamos aquí picando código a ver que lo voy a poner así mejor. Vale, 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 vale. Solo que juegue que esto luego luego dejaré o un PDF o en el ReadmeD en el repo dejaré 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 todo esto más o menos escrito. Que lo tengo lo tengo lo tengo escrito, pero sí que quería hacer una o sea, yo tampoco me quiero tirar no sabía si media hora iba a dar tiempo y llevábamos 40 minutos. Dame café. Es muy difícil. Es que tengo el cable por aquí. Es muy difícil. Dame café. Me interesa contar esto porque cuando cuando estoy en cuando estoy en un proyecto siempre siempre llega vamos a hacer el mail ve a la gente haciendo mail y todo el mundo va muy perdido. Es como, vale. A mí me ha costado yo he estado un montón de años haciendo mail y un montón de años haciendo mail responses. No lo digo con orgullo no fue lo recuerdo con recuerdo con pesar pero aprendí un montón. Entonces pues sí que me gustaría sí que me gustaría contarlo porque a veces cuando estás con compañeros pues ya han tenido pues todos hemos tenido al final experiencias diferentes. pasa que yo a lo mejor me he tirado dos o tres años haciéndome mail básicamente. Entonces pues que sirva para algo ¿no? Sí, 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 sí. Hay una parte de la maquetación en la que vas perdido vas ciega no sabes lo que va a pasar y tienes que tener en cuenta un montón de cosas que cuando la empiezas a pedir pues tu empresa tu cliente empiezan a decir que oye que eso no estaba no estaba contemplado cuánto tiempo lleva haciendo esto es que es que mira es que mira entonces sí que me gustaría contarlo contarlo un poquillo más esto lo dejaré escrito de todas maneras igual no hoy pero esta semana pues porque porque me parece interesante me parece interesante porque yo lo tengo escrito y y normalmente cuando estoy en un en un curro alguien me lo acaba a pedir entonces de diseño no he no he marcado nada pero pero todas estas cosas las hemos visto pues no sé si decirte que no lo haga o que sí lo haga voy a poner otra vez el código si puedo ahí está vale pues entonces intentaré intentaré ir más más rapidillo sea como sea todo esto lo vamos a ir viendo y veremos ejemplos de código a lo mejor a lo mejor hoy no bueno bueno pues ni tan mal alguien tiene alguien tiene que ocuparse de de eso así de claro que no que luego que luego vamos muy a la alegría y y tenemos los enchufes por ahí puestos y nos sentamos mal yo me siento fatal ahí intento claro entonces vamos a vamos a al turrón de la maquetación aquí he apuntado un montón de cosas a tener en cuenta pero porque pero dan claro porque es que es que no se puede hacer nada rápido en la vida sin más entonces la primera planificación el primer escollo antes de enfrentarse a un mail es el diseño son los elementos de diseño el equipo de diseño tiene que tener muy claro las cosas que puede hacer y no puede hacer para preparar algo en concreto y tenemos que tener muy claro a dónde nos dirigimos qué clientes vamos a a cubrir o o aquello es una locura no se tiene que ver bien en todo pues ya hemos perdido a comunicarse a comunicarse con ellos los al final muchas veces funcionamos como como departamentos estancos y y lo que no tiene sentido es que una una parte de de la cadena tenga información y no la comparta con el resto si si el equipo de diseño cuando se va a poner a hacer una cosa de esas se sienta con el equipo de maquetación oye vamos a ver el equipo de maquetación mira con quien sea tendría que haber alguien de contenido pues lo y aquí no me estoy metiendo nada de no me voy a meter nada de accesibilidad de colores de o sea esa lo mismo lo doy por perdido y ya lo ya lo vemos cuando vamos a maquetar un mail tenemos que tener en cuenta mogollón de cosas el primero el tema de la fuente el tema de la fuente es el mismo que antes pero lo pongo dos veces para 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 insistir cuando llegue la fuente estoy utilizando no sé la la buena parte mono dos el reveso pues igual hay que decirle al diseñador o diseñadora o equipo de diseño o lo que sea decirle chata esto no se puede usar o no se puede usar cuando digo no se puede usar no se puede usar para todo esto hay que ver cómo se ve con fuertes alternativas qué pasa si alguien de repente no tiene esta fuente y tenía ahí un poco de 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 charla con con diseño no pero luego 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 lo luego lo los diseñadores no fue mental lo que pasa es que los requerimientos que se le da a diseño se le dan en otras condiciones y muchas veces el 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 proceso no no está pensado para que los equipos colaboren y de repente pues llega el diseñador o diseñadora y te ha hecho una locura gráfica excesiva o algo súper barroco ¿no? para decirlo de otra manera y todos nos imaginamos a esa criatura hasta arriba de 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 fumar fumando algo ¿no? pero no pero no es así a ver dice aquí claro es que lo mismo que se lo mismo que se aplica a a una a una construcción se aplica a que sea cualquier cosa si si quiere si quiere hacer algo tienes que planificarlo y tienes que las partes tienen que enfocarse y la empresa tiene que dar o el equipo tiene que dar espacio a que haya esa comunicación porque si no le dan posibilidad de diálogo porque primero entran uno y luego entran otro y cuando termine diseño cogemos a diseño y lo movemos a otro proyecto y entonces ya se queda desarrollo y ya no hay comunicación posible porque nadie sabe que lo ha hecho entonces ya lo hemos liado para verdad entonces la planificación es súper súper importante el tema de la fuente es como lo es como lo primero es muy normal faltan jefes de producción faltan volcán las fuentes son súper importantes porque porque ahí picamos siempre de primera es como la primera la primera en la cara he utilizado la helvética no sé qué de no sé cuánto malamente igual igual tiene sentido planificar algo más modesto o al menos ver cómo se va a ver en los dos casos y avisar luego está el tema de las imágenes las imágenes es como una parte la imágenes pues las puedes utilizar de fondo pero no como lo utilizamos web en mail tú puedes decirle esta imagen va de fondo y ella se ocupa no obviamente tú le puedes poner estilo y decir el background y la posición lo normal es que el cliente de correo se vaya se vaya a pasar el sol por lo que viene siendo el forrete y y no funcione entonces si no estamos haciendo un mail responsive y estamos haciendo una cosa como muy como muy cerrada pues a lo mejor te puedes permitir unos fondos en según qué caso pero sabiendo que 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 tiene que tiene que tiene poquito control es súper mala idea utilizar una imagen de fondo luego aparte cada vez tenemos cada vez tenemos dispositivos más tochos más tochos de densidad de píxel pues ahora tengo tengo un un iphone no sé qué pro max super lo que sea que tiene una definición de píxel loquísima entonces para poner una imagen más o menos grande en su pantalla súper gigante que se vea bien necesito una imagen tochísima hay dispositivos más modestos que a partir de cierto tamaño de imágenes simplemente no las cargan adiós esas cosas hay que tener hay que tener cuidado no no es que no se haga es que tenemos que planificarlo bien y tenemos que probarlo a ver esto cómo va en en web si queremos que una imagen se vea a todo lo que da con su definición de píxeles pues ponemos un vector como llevamos un mogollón de años haciendo todavía hay gente que no pero pero lo normal es tener el logo en SVG los iconos en fuente o en SVG o algo así y siempre se va a ver bien estos mails no funciona igual ¿habrá clientes que sí? posiblemente ¿habrá un mogollón de clientes que no? mayoría entonces de repente volvemos hace unos años a hacer la imagen a 2x a 3x a 4x y luego reducirla reducirla para que para que aquello se vea se vea fetén y todas las imágenes deberían ser absolutas o sea todas las rutas de las imágenes deberían ser absolutas pues yo las quiero poner relativas tú puedes hacer lo que tú quieras José Carlos pero cuando luego las ponga las ponga relativas hay muchas posibilidades de que el cliente de correo te las ponga como ajunto y no te las enseñe de primera o tenga que forzar al usuario a hacer un clic en algún sitio para mostrarle la imagen y eso no eso no nos interesa no nos interesa a nadie si cuando estás haciendo pruebas haz las pruebas con las rutas relativas en local no hay ningún problema cuando estás haciendo las primeras pruebas de maquetación cuando estás haciendo envío igual las rutas absolutas aquí pueden pasar varias cosas si ponen las rutas relativas puede pasar que que no te las muestre puede pasar que te las ponga como ajunto y no las veas puede pasar que que te haga hacer un clic para descargarte las imágenes si no no se las descarga puede pasar que salga una alerta y le diga que hay elementos que no puede mostrar aquí hay aquí hay mucha vida y con la que vamos con la que vamos seguro es con la ruta con la ruta absoluta de de la imagen luego cuando 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 maquetamos las imágenes por defecto tienen un display inline block es un inline pero como si fuese un inline block y entonces si las ponemos en un sitio muy muy definido pues tengo una celda de 200% y ahí tiene que ir la imagen pues me va a dejar 4 píxeles por abajo eso se lo pone un display block y a correr pero que eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta que luego de repente hacemos viene un diseño ahí todo bonito lo maquetamos y de repente empieza a haber espacios raros por ahí después es por eso en los mails volviendo al disclaimer de antes no se puede meter javascript ni formulario ni vídeo no se puede no es que no se pueda es que no debe poder tú puedes meter lo que quieras luego ya veremos como sale si metes javascript no te va a funcionar y además te va a salir una alerta de seguridad y dependiendo del cliente de correo te va a salir una alerta de seguridad más fantástica que otra en plan yo no quiero abrir este mail porque lo que me acaba de decir porque seguramente te pueda salir una alerta en plan este mail contiene no se que que puede hacer peligrar tu información yo que sé una alarma más que una alerta si no contamos si no contamos con javascript de repente no contamos con una serie de cosas que en web sí que podemos usar aquí no no las podemos no lo podemos usar formulario podemos meter formulario como poder podemos claro si será por poner por poner cosas pero no vamos a poder validar con javascript posiblemente cuando le demos a enviar pues intente enviar a donde tú le digas y es muy posible que algún cliente de correo te saque una alerta no te lo enseñe esas cosas esas cosas pueden pasar no es que bañan pero pero por eso es tan importante hacer las pruebas porque no tiene sentido hacer un un formulario ya hacer formulario es suficiente suficiente horror como para como para ponerlo me suena que los mails de valoración de amazon sí que meten algún tipo de formulario y cuando marcas y cuando marcas las estrellicas por ejemplo pues te llevan ya la página donde está el formulario entero y puede ser que esté marcado eso no recuerdo yo no lo haría te pones un botón para rellenar y si alguien no quiere rellenarlo no lo va a rellenar en un sitio o en otro vídeo canva lo que sea pues tampoco tiene sentido tú pones tu fotograma del vídeo con su enlace y que el enlace te lleve a te lleve a a donde sea para poder verlo en su momento yo creo es que yo tengo mucha edad pero yo creo que de mail lo he hecho todo ya hemos metido flash hemos metido vídeos hemos metido pues unas veces funcionaban mejor otras veces funcionaban peor otras veces no nos enteramos si funcionaban bien o mal no tiene sentido meterlo el extra de prueba el gestionar la frustración que luego no va a funcionar no tiene sentido además si y esto es una cosa que pasa a veces si al cliente porque a veces se se diseña o se prepara el mail se le presenta al cliente el cliente lo valida y luego y luego no llega a nosotros y somos nosotros los que tenemos que decir esto no esto no esto no y entonces tiene que volver al cliente y hay que volver a decirle ay mira te habíamos dicho esto pero ahora no eso hace quedar mal a todo hay una serie de cosas que simplemente no tiene no tiene no tiene sentido luego hay otro Royaken que este me dejó loco hace poco con un mail lo tengo controlado para Gmail depende cuando pasas de cierto peso Gmail te corta el el mail entonces tú tienes tú tienes tu mail y llega un momento que te lo corta y te pone un aviso para verlo para verlo para verlo completo esto hay que tenerlo en cuenta si el mail pesa más de 120k te lo va te lo va a cortar te lo va a cortar por donde vaya y eso te puede venir mejor te puede venir peor si aquí pues de repente está guay saberlo a lo mejor esto tendría que haberlo puesto en diseño está guay saberlo porque la información importante debería ir al principio y y conforme vaya avanzando pues ir quitando lo que lo que lo que pueda ser cortado ¿no? si si tengo un mail y tengo las cosas que yo quiero poner pero todos los días todas las veces que lo mando mando una pequeña introducción y un día me vengo arriba y mando medio quijote pues hay serias posibilidades de que de que la información que sí que quiero mandar no se vea no pasa nada solo hay que saberlo quizá avisar esto lo vamos a ver ahora ahora después para hacer pruebas tenemos tenemos varias varias opciones no creo que las veamos porque porque ya llevamos una hora pero pero el próximo día sí a mi lado que que he probado más son Litmus y el email Onasit este son aplicaciones en las que tú pues normalmente creo que te dan una dirección de correo tú puedes mandar el correo a esa dirección y entonces te lo te dan un listado de equipo dispositivo versiones tú lo marcas y lanza una batería de prueba a cholón en todo en todo eso en todo eso cliente por así decirlo y tú puedes decir vale pues es que yo voy a a un Outlook 2013 y también utilizan el Outlook o el Office 360 este por web y también utilizan Yahoo y también utilizan lo que sea pues tú lo marcas todo y vas viendo cómo se ve tu email en cada caso dependiendo de 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 lo que te permita el el cliente este unas veces vas a ver simplemente pantallazos y otras veces vas a ver eh vas a poder incluso editar e inspeccionar el código ahora mismo llevo bastante tiempo sin ver sin ver esto esto es esto es un 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 pozo de horas insondable yo me acuerdo en en algunos casos que pues bueno pues cuando de repente por la mañana estaba medio bien ¿no? pues tú vas haciendo pruebas más o menos rápido pero llegaban por la tarde que estaban los americanos más despiertos y y a lo mejor podía hacer tres cuatro pruebas a la hora tres cuatro pruebas a la hora son uy no se ve bien esto voy a cambiar este cosito hago un envío llegan las pruebas mmm está fallando aquí 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 no lo puedo editar no no me puedo imaginar por qué voy a intentar ver qué hago voy a cambiar este cosito hago otra prueba y así se pasan los días ahora esto Lidmus antes era prohibitivo prohibitivo era 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 super guay o es super guay y además tienen unos foros donde está todo la biblioteca de Alejandría de Mail está en los foros de Lidmus si hay un problema alguien lo ha tenido lo está hablando allí y ahí tiene de todo de toda la vida esto lo estoy usando un tiempo porque era porque Lidmus era prohibitivo de precio y esto y esto funcionaba bastante bien además tenían una especie de tarifa de freelance que era como 45 como 45 dólares al mes o algo así y tal ahora se han ahora se han se han igualado los dos tienen la tarifa básica son 99 dólares y y a partir de eso ya ya tira eee pues a ver ahora ahora es como mucho más razonable pillarse un mes de esto para un proyecto y probarlo habría que hacerlo eso sería eso sería lo suyo tener la información de partida poder hacer un diseño más adaptado a lo que queremos y cuando estemos maquetando poder hacer pruebas y no ir a y no ir a tiro hecho estas dos herramientas además hacen muchísimas más cosas pero pero para esto con esto va bien y luego Lidmus tiene una herramienta para para envío de mail creo que las tengo aquí este este Lidmus en principio funciona bastante bien la cuenta que me he sacado para para esta serie de de email para poder hacer las pruebas para poder luego enseñarle tal la he cogido aquí porque porque me parecía me parecía tengo bastante buena experiencia con con Lidmus y y está bien esto también funciona muy bien con la experiencia que tengo con ello no es mala a ver ahora ahora se están haciendo cosas interesantes con con canales de telegram por ejemplo es una tontería pero pero ahí ahí tiene o sea tiene varias maneras de comunicarte con con la gente puede hacer comunidades puede hacer me refiero pues yo que sé pues una comunidad de discord una comunidad o o de o de o de slack o de algo o de algo parecido ahí hay no son no son no son sitios más de envío de correo particular pero sí para cosas más genéricas podría podría ser depende es que depende de lo que sea si tienes que si tienes que mandar información confidencial resisteos de contraseña extractos de operaciones lo que sea yo creo que el mail sigue siendo lo suyo que esas cosas las puedes las puedes gestionar de otra manera se puede gestionar de otra manera ahora mismo yo podría tener yo podría tener un bot de algún tipo de 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 rollo tipo tipo slack tipo discord no sé qué que a cada usuario le mandase le mandase pues eso la información suya y tener canales más generales donde donde poder comunicarme de otra manera pero yo creo que el mail está ahí complicado de quitar porque lo usamos todos estamos todos súper acostumbrados a tenerlo lo puedes guardar lo puedes reenviar lo puedes imprimir no lo sé y aunque la sensación de seguridad es diferente no es justo al revés la sensación de seguridad es diferente me da la sensación de que con el mail tienes como como más sensación de que lo tienes controlado y tú podrías tener tu cuenta de mail que no es gmail que no es no sé quién que es la tuya que te da tu servidor o una que te has buscado que sea súper mega segura y tener tus cosas como más aparte sí 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 lo del spam es otro es otro rollo así pero pero también te puedo hacer tus reglas y quitarlo hasta cierto punto esto es put mail que no tengo sesión iniciada no no miré no miré mis contaseñas voy a quitarlo un momento porque no tengo muy claro que va a salir aquí a ver antes put mail era 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 gratuito de no tengo que registrar mí ahora sí que te piden tener una cuenta la cuenta no hace falta que sea de pago con que sea con que sea gratuita tiene más que tiene más que de sobra entonces yo creo que con con esta cuenta debería poder entrar si si me deja escribir si no vale y aquí ponemos esto como que la contaseña es correcta me está diciendo que va a fallar el tema contaseña ah porque he cogido la que no es maravilloso si ponéis la contaseña mal de vuestro usuario no entra nunca que por otra parte está bien vale pues si no lo puedo lo intento una vez más y no lo puedo si no lo puedo enseñar no pasa nada tampoco a ver si 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 esta me deja aquí está perfecto vale pues como he diciendo putsmail que del inmus tiene un un rollin para mandar email le dice el el mail le dice a quien va a ir el mail le pone el asunto y aquí pegas tu código a a Cholone pasas el el captcha y lo envías si es la primera vez esto no puedo pagarme un sistema de prueba vale pero quiero hacer pruebas pero no puedo hacer envío porque el envío lo tiene el cliente y no puedo estar pidiéndole que haga envío vale pues tengo este sistema que me hace que me hace envío y me lo puedo enviar a mi dispositivo lo puedo enviar a compañeros la primera vez que te llega un mail es un mail de texto más de para aceptar que que aceptas que te manden que te manden mail y ya las siguientes pues te van llegando y lo podéis ver en vivo que esta cosa donde hay que verla es en vivo en el dispositivo y en y en y en el cliente de correo que no pues pues tiene un litmus no sé qué no tiene un litmus pues hacemos lo que podemos y y quería poner una más que para hacer botones hacer botones es un rollo y y no siempre salen bien esta esta versión está un poco desactualizada porque es un poco antigua pero este generador de botones de Campo y Monitor es maravilla pura funciona súper bien da un montón de código tiene una parte de código para para Office para los cuentos porque lo redondeado y los enlaces y todo hay que hacerlo de otra manera pero pero aquí tú tú rellenas todo esto te genera tu botón copia este código ese ese botón casi seguro va a funcionar normalmente normalmente nosotros podríamos un enlace con algo en web si tuviese o si fuese un botón porque va a ir por Javascript podríamos un botón ¿no? pero pero en mail hacer una cosa más o menos más o menos bien consume un montón de código o podría poner una imagen por supuesto yo puedo poner una imagen y y me olvido no solo que solo saber que tenemos que tenemos que tenemos opciones ¿vale? uy las contas señales han salido ahí ha hecho lo entonces voy a poner aquí lo de los botones para que no se me olvide ponerlo y luego cuando haga el test y tal pues lo y ahora vamos a los clientes de correo los clientes de correo son de su padre y de su madre pero de su padre y de su madre todavía hay sitio cuanto más antiguo peor con he puesto Office Outlook pero realmente Microsoft Microsoft tiene una cosa maravillosa que es que ahora creo que ya va todo por web y no debería haber más problemas pero los clientes de correo aplicaciones de Outlook unos años renderizaban el mail usando usando el navegador el internet explorer que tengas en tu en tu desktop y otras veces lo hacían usando usando Word en plan me parece que no sé si eran los impares o algo así en plan 2010 2011 2013 2010 no es impar pero me parece que había algo así utilizan Word y el resto de año utilizan navegador que utilice Word y que utilice el navegador vaya de una curiosidad es que hay una serie de cosas que no se pueden hacer cuando renderizan cuando renderizan Word no es que no se puedan hacer es que no van bueno pues eso no es que no vaya a no es que no lo puedas poner es que no va a funcionar entonces si tú quieres poner un padding pero quieres que también el padding funcione en los navegadores en los clientes de correo que utilizan Word tienes que poner otro atributo que es el msopaddingalt y tienes que al final lo que pasa es que cuando estamos maquetando un mail generamos mogollónaco de código pues porque tienes que poner mogollón de mogollón de rollo luego tanto Microsoft como Apple tienen una maravilla que es que si si tú pones un texto muy pequeño o no acaba de caber ellos ellos intentan hacer un zoom para que para que aquello solucione entonces también tiene otros atributos que poner cuando digas vale si pongo si pongo un texto por debajo de de 16 píxeles el cliente de correo por lo menos el de Apple me va a hacer un zoom entonces si quiero poner la típica texto legal y quiero ponerlo súper pequeñito porque en diseño me han hecho ahí una cosita muy cuca con un gris horrible pues tendré que ponerle un atributo más para que para que no me haga zoom y no me descoloque el 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 formulario el formulario el el mail con Outlook pasa algo parecido Outlook además de todas las cosas estas tiene un Royaken que él pone a ciertos elementos le pone un tamaño mínimo entonces si de repente quiero poner un una línea que tenga un poquito más no sé si le ponía 13 o 14 pero si quiero ponerle un alto de línea a un texto porque tiene que ser más chiquitico porque tengo que ajustarlo pues Outlook te va a decir que que está guay pero que le va a poner el suyo mínimo y te lo descoloca totalmente totalmente un tag para aprenderle fuego al cliente sí pues hay una hay una instrucción para forzar que el alto de línea o el alto que le hayas puesto a ese elemento lo mantenga aquí tenemos aquí tenemos principalmente con estos dos tenemos tenemos varias cosas aquí tenía apuntado alguna cosa que he visto que he visto hoy que por lo menos que por lo visto antes no nos hacía así pero ahora es lo moderno si quieres poner el ancho a si quieres poner el ancho a un elemento normalmente se ponía con el atributo ahora por lo visto es mejor ponerlo con el estilo no decirle que tiene si tiene una tabla y tiene que ocupar 200 no decirle un width de 200 sino ponerle un style y ponerle el ancho y ponerle los 200 los 200px los clientes de correo cambian mogollón pero de a poquito hace unos años si tú querías poner un recuadro que tuviese una sombra pues tú ponías una imagen le decías que la sombra tuviese el ancho del 100% y tal ahora resulta que en un momento eso ya no funcionaba así y tenías que poner el tamaño exacto pero si el texto se te iba un poco mal pues ya la había reventado el texto se va un poco más porque tu cliente llega y dice aquí voy a poner este parrafillo y cuando luego ellos mandan el mail pues te ponen los tres primeros párrafos del quijote y no les tiembla el pulso para nada entonces esas cosas pues hay que tener hay que tener como muy en cuenta la parte de de layout yo creo que no la vamos a ver son la 1 y 4 la 1 y 4 no son la 1 y 4 son las son las 12 menos 4 pero yo hago una hora y cuarto que es un montonizo dando un chapaque el próximo día vamos a picar código también me gustaría hacer un poco un poco de resumen de alguna manera de las cosas que hemos visto pero el próximo día vamos a picar código vamos a vamos a hacer un mail vamos a hacer pruebas vamos a ver cómo se ven ditmos vamos a ver cosas que podemos hacer y y no sé si si dará tiempo a o si tiene sentido que el responsable lo veamos más aparte en una sesión solo pero pero vamos a vamos a preparar un un mail desde cero vamos a ver cosas que podemos hacer y vamos a pegarnos un poquito con con el código aquí en la parte de layout lo que quería contar es que a la hora de a la hora de maquetar de maquetar un mail se aplican se aplican cosas que 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 a lo mejor teníamos mucho más en cuenta cuando maquetábamos con tablas porque era era bastante complicado y que ahora a lo mejor se han perdido un poco ¿no? ahora hay hay como una idea por ahí o lleva o lleva un millón de tiempo ¿no? de yo hago el código con el menor con la menor número de etiquetas posible vale pero esa esa no es la actitud hay que meterlo que puedo puedo hacerlo claro que sí puedo a ver cómo puedo hacer esto supongo que podría hacer un par de diseños en en firma y los vamos maquetando y vosotros podéis exportar exportar los rollos podéis mandaros pruebas el git el git está allá el git lo lo tengo en lo tengo aquí no sé si yo puedo poner url no tengo ni idea pues parece que no no creo que no pueda poner lo que no puedo lo que no puedo explicar o sea lo que no puedo es copiar lo voy a escribir bien porque si no vale ahí ahí está ahí está el landing que tengo que tengo del proyecto ahí está el enlace el enlace al repo lo dejaré preparado intentaré prepararlo para mitad de semana y avisar y y lo vemos y en cualquier caso al final de la sesión vais a tener el código ahí puesto hoy no porque no no hemos picado no hemos picado nada no sé lo que estaba diciendo me se me ha ido un poco hay que ir a café que bien el próximo día vamos a vamos a picar hoy me gustaría hacer me gustaría simplemente que fuese un poco más de introducción de mira esto es lo que tenemos estos son los rollos con los que jugamos y y cuando el domingo que viene empecemos a picar pues ya pues ya tener un poco poder reforzar reforzar todos estos mensajes en en estaba hablando de layout vale cuando cuando maquetamos cuando maquetamos sobre todo sobre todo usando tablas que es lo que mejor funciona en mail tenemos que intentar hacer estructuras simples aunque sean muchas es mejor tener más código pero estructuras simples que no que no hacer algo súper complejo eso pasa lo mismo pues cuando cuando estamos diseñando y de repente hay un módulo y y es una locura de flex o de grid y no sé qué y lo queremos hacer todo en un en un solo bloque y aquí tiene muchísimo más sentido dependiendo también de lo que vayamos a hacer y de los clientes a los que vayamos pues tiene más sentido pues separar los padding hacer bloquecitos pequeños y que todo y que luego tú lo puedas poner y quitar de alguna manera cuando el próximo día maquetemos veremos veremos esto más veremos yo tengo un layout básico que me funciona es súper básico y luego ya voy ahí ahí metiendo cosas pero es súper interesante tener un sistema tener un sistema para hacer las cosas porque si no si no entramos en la locura en en esta serie de mail no voy a utilizar ni framework ni plantilla ni royaque primero porque la experiencia que he tenido con las plantillas no ha sido buena como que vendían esto funciona perfectamente y luego no la verdad y con los framework no dudo que funcione muy bien el problema el problema que veo es que yo personalmente quiero saber lo que estoy haciendo y cuando de repente en diseño me hayan hecho una locura de columna rellena de columnas internas haciendo millones de cosas yo quiero poder saber poder saber qué cosas puedo hacer poder afrontarlo y no tener encima que pelearme con con un framework que ha hecho alguien intentando cubrir una serie de casos pero posiblemente no el que yo quiera el los frameworks que he visto de de mail para la mayoría de las cosas pues supongo que irá muy bien a mí me gustaría a mí me gustaría y un poco lo que quiero hacer con esta con esta serie o lo que quiero hacer con este proyecto de de maquetación es aprender a hacer las cosas yo luego una vez que tú sabes cómo funciona eso utiliza lo que quieras pero pero a mí o sea yo me siento como mucho más seguro sabiendo que que esto tiene que hacerse de esta manera o tiene que funcionar de esta manera y cuando luego en el framework no vaya como yo quiero o no lo entienda bien creo que todo ese conocimiento anterior me va me va me va me va me va a ir ayudando entonces hoy hoy solo hemos visto hoy solo hemos visto hoy solo hemos visto locura hemos visto como un repaso general de cómo está el tema mail he puesto el disclaimer de cuando digo que esto no se puede hacer no es que no se puede hacer sino que no va a funcionar en todos los mails lo que pasa es que acabo diciendo lo otro quiero contar un poco cómo qué tipo de proyectos hay de mail más que nada para ver para ver las problemáticas la problemática del mail es que se destina a pocos recursos se destina a poco tiempo y es un producto menor el mail no es como una web tú creas tu web y y ahí está el mail generalmente lo va a consumir muy rápido a olvidar y mañana puede ser que haya otro mail con diferente contenido pero será otro que la planificación es súper importante que hay una serie de cosas que tenemos que hacer antes o que tenemos que saber y si no las sabemos luego no va a ir a mejor va a ir a peor y si luego va bien a partir de eso nos vamos a quedar con la idea de que bien lo hemos hecho y no con la idea de que mala suerte hemos tenido que no hemos saltado pasos y luego ha funcionado porque eso al final es mala suerte porque mañana sí que vas a necesitar esos pasos y tú vas a pensar que no era así es muy normal entrar en un proyecto y de repente que te des cuenta que los medios que llevan usando los últimos cinco años no se ven bien eso pasa muy boñón que el primer paso fuera del contenido es el diseño en diseño se tiene que saber lo que se puede hacer lo que no se puede hacer y lo que es razonable hacer y luego en maquetación tenemos un montón de historias que tenemos más detallicos de esto igual funciona regulero esto es tricky esto no sé qué pero tenemos sistemas para probarlo tenemos sistemas para probarlo que alguien lo tendrá que pagar porque no son no son especialmente baratos a lo mejor para una empresa pagar pagar una licencia de Leanbook no tiene no tiene mayor problema a lo mejor para una para una empresa con 500 empleados pagar n licencias de esto y n de esto y n de esto y n de esto otro pues ya empieza a ser un número diferente y si no tenemos sistemas para hacer envíos de correo y recibirlo en nuestro dispositivo y por lo menos por lo menos llevar una una pequeña prueba de algo una pequeña prueba nuestra sabiendo que vamos a ciegas que no sabemos lo que va a hacer entonces no no lo sé ahí no lo tengo muy claro y el tema de la automatización mi experiencia es que cuando estás trabajando hay hay muchas hay o cuando estoy haciendo estoy haciendo un mail hay muchas cosas que me tengo que imaginar por qué que tengo que probar que tengo que ver no veo cómo automatizar eso porque porque algunas son de yo creo que aquí lo que no está funcionando es esto otro que no tiene nada que ver pero creo que es eso y entonces lo pone y y tal ah no lo he dicho pero en maquetación cualquier cosa que que haga que los elementos salgan del flujo no se usa flotar elementos posicionamiento absoluto cero y luego ni flex ni ni gris que no es que no se pueda usar que es que la mayoría de clientes no van a funcionar que es lo que decía en el disclaimer esta semana dejaré dejaré todo esto por escrito no sé si en una presentación o en un ritmo o en algo así y y y y la semana pica la semana que viene pica la semana que viene escribimos voy a intentar hacer eso que has dicho antes voy a intentar dejar como un par de diseñitos de mail algo 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 simple sin locura y y ponerlo poner los públicos que quien quiera pueda pueda ponerse ahí y lo mismo si tenéis dudas y lo que sea solo tenéis que preguntar y lo y lo vemos puede ser lo de la lo de la lo de la inteligencia artificial igual me he pillado es muy malo pero bueno si no ha sido muy rollo y voy a ponerlo aquí si no ha sido muy rollo guay si a alguien le ha servido guay si si no pues ya siento ya siento el chapaquen de hora y media casi un domingo pero yo creo que va a llover ahora tampoco me alegro como esto que así que todavía me cuesta no es tan fácil pero bueno en en la siguiente no sé si se van a ser al final dos sesiones o tres sesiones supongo que supongo que a lo mejor lo que haré será será a lo mejor hacer una sesión para mail una sesión para mail responsive y luego poner algo un poco más un mail más real más real y coger y ir maquetándolo de principio a fin y viendo los problemas con los que nos encontramos y tirando vale si yo lo voy a dejar aquí si os gusta el proyecto no sé por qué me río porque no tiene tanta gracia pero si os gusta el proyecto podéis colaborar no hace falta dejar millones un café un café suficiente y el dinero que entre va a pagar la cuenta del Inbus así sin sin más si no la cuenta está ya pagada no 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 pasa nada no quiero dar dinero no hace falta que lo deis igual eh si yo creo que lo dejamos aquí ya no sé no sé cómo parar no sé cómo parar estoy ya diciendo lo primero que me ocurre porque no sé porque no sé cómo parar voy a poner la la imagen de parar ya cada oveja su olivo no es cada oveja no es cada cada mochuelo ¿no? cada mochuelo su olivo luego lo cambio o no yo creo que todas las veces que lo veo digo voy a cambiarlo y luego me hace gracia que ponga cada oveja su olivo porque no es cada oveja así que nada cada mochuelo y al final lo acabo dejando a mí me vale eh gracias por venir lo voy a poner aquí que siempre siempre está guay siempre está guay ponerlo disfruta del domingo de queda los que no trabajéis el lunes ay que bien muchas gracias los que no trabajéis el lunes voy a ponerme voy a ponerme una página de estas de alguien yo creo que aquí podría poner eh en plan gente que ha colaborado tiqui 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 ponerle un nombre cico eh no sé si trabajáis el lunes lo siento si no trabajáis el lunes excelente fantástico trabajar menos nunca trabajar más eh muchas gracias césar nos vemos los que queráis el domingo que viene el domingo que viene que no tengo ni idea de que de que vía es he dicho que iba a parar y no voy a parar nunca en algún momento cortaré porque yo no tengo creo que no tengo fin el domingo que viene que vía es no es posible hoy que vía es aquí es 15 vale el domingo que viene será será el 22 quien quiera venirse aquí estaré quien no quiera venirse que que algo guay que mande churros que mande croquetas pues nada ya ya sí que paro voy a darle voy a darle a parar en algún momento en serio otra vez no funciona no os pasa que a veces el click no funciona o solo soy yo a ver bye bye